¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá, ya yo ya están en numismática para todos y ya llamo Pogo a diamantes Si, como vieron en la miniatura y en el título de este video, les vamos a decir o dar la razón por la que esta moneda de 1987 vale 17200 pesos Así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones Para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise Así es amigos, sean bienvenidos a un video más por acá, ya yo y vamos a hablar de esta moneda Es una moneda de un peso morelos, ahí está, vean nada más Obviamente ya está circulada, que por ahí todavía alcanza a tener su brillo natural Pero, ya ya está muy maltratada, es más vamos a hacerle un poquito de zoom Para que vean como está O sea, si tiene su brillo natural, pero está rayada, está muy muy maltratada Entonces, este peso morelos tiene la clave KM496, su peso es de 5.70 gramos Su diámetro es de 24.5 milímetros El material es acero inoxidable Años de acuñación 1984, 85, 86 y 87 En el 84 se acuñan 722.802.000 piezas En el 85, 985 millones de piezas En el 86, 740 millones de piezas Y en el 87, 250 millones de piezas Así es, como pueden observar Son muchas, muchas piezas Las acuñadas en 4 años Pero, ¿por qué vale 17.200 pesos esta moneda? Esto es porque hasta el momento se han certificado dos Cada una con grado de conservación Proof 63 Y cada una está valuada en mil dólares Que en pesos mexicanos serían 17.200 pesos Al tipo de cambio de este mes de julio Es por eso la importancia de certificar sus monedas Y de tenerlas en una buena condición No les estoy diciendo que las limpien, que las pulan Porque eso le quita valor Le resta mucho valor a la moneda Simplemente deben de tenerla en buenas condiciones Que, por ejemplo, el personaje histórico se vea bien La denominación, el símbolo de pesos El año de acuñación Por ahí la seca que anda por acá en este caso Toda esta parte Este, el nombre por acá Que ya nos alcanza a ver Miren aquí dice José Ma Morelos Nada más que ya se borró Por ejemplo esta parte Pues sí obtendría una mala calificación Porque está toda rayada Aquí el nombre o el apellido ya no se ve Entonces esa es la importancia De la certificación Y de tener bien conservadas sus monedas Entonces Sí, hasta el momento se han encontrado dos O mejor dicho Se han certificado dos de 1987 Y cada una está valuada En mil dólares Que en pesos mexicanos serían 17.200 pesos Así es que por mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado este video No olviden darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que al momento de que subamos un nuevo video Youtube les avise